La canción es que aún disfrutas y seguimos en tu corazón resistiendo como buenos peruanos Aquí estamos damas y caballeros, desde Achavaca Qué bonito Canciones Que llegan al sentimiento Vamos a hacer esta melodía y este éxito, este golazo Para que lo sientas, ahí Sienta de mi casa me puse a pensar, tira de mi cama me puse a llorar Que en cositas no pasaba nuestro amor, no hubo un día que no faltara el amor Si un día no hubo dinero para gastar, ser un dinero me abrió el hueso de mi hogar Y decidió que me ha robado tu querer, si le encuentro pasión de frente me diré Que le amas y nos amas Si estás juntos es una pura calceta Muchas cosas y que yo sí te enseñé Una de ellas es cuando tú fuiste mi mujer Alegría al anochecer, tristeza al amanecer Que tan poquito duró tu amor Y con sentimiento Elmer Núñez Una más Vamos gozando mi gente Si un día no hubo dinero para gastar, no hubo un día que no faltara el amor Si un día no hubo dinero para gastar, no hubo un día que no faltara el amor Se un día no hubo dinero para gastar, no hubo un día que no faltara el amor Si lo encuentro, si lo encuentro pues yo de frente le diré Que me amas y nos amamos de verdad Si estás juntos es una pura calceta Muchas cosas y que yo sí te enseñé Una de ellas es cuando tú fuiste mi mujer Solo recuerdo que Cuando fuiste mía, valentía ¡Vamos Perú! Zapatía.b Un paso adelante Oh cariño Que me amas y nos amamos de verdad Si estás juntos es una pura calceta Muchas cosas y que yo sí te enseñé Una de ellas es cuando tú fuiste mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Los recuerdos inolvidables! Suenará pergoción letal